¿Cuál es la primera vez? Y porque si no recuerdo mal creo que este escenario es distinto, creo que es más grande y hoy cuando lo he pisado por primera vez me ha impresionado la verdad. Está siendo espectacular, por lo que te digo, toda esta parte de aquí atrás es una maravilla y cuando he pisado el escenario en la prueba de sonido me ha parecido que estar aquí significa algo importante también en mi carrera y significa un paso. Y yo lo voy a vivir esta noche como una cosita más que tachar en mi lista y que espero repetir mil veces más, sin duda. Sinceramente creo que la forma en la que he conectado con el público y estoy logrando conectar y es de lo que más orgullosa me puedo sentir es que estoy siendo yo, estoy siendo plenamente la persona que soy con mis amigos, la persona que soy con mi familia, la persona que soy en el día a día. Y en mis canciones también trato de hablar de esos problemas del día a día, no trato de inventarme nada, no trato de conectar por algo más comercial, sino que trato de que todas las vivencias que pasan por mí las exprese tal y como las siento. Y creo que la gente conecta con mi música porque encuentra un lugar donde se siente libre y donde hay verdad y es lo que intento hacer yo, ser libre y decir la verdad, al menos mi verdad. Eso es lo que estoy intentando al menos y es verdad que los últimos meses todavía me he dado más cuenta de que cuanto más yo soy, cuanto menos me maquillo, cuanto menos maquillo mi vida, mi día a día y mis canciones, más conectan con la audiencia y quizás es porque es algo que está faltando hoy en día también en la industria, que es gente contando la verdad. Pues por pedir, y lo dejo aquí grabado, uno de mis sueños hoy en día y porque le sigo desde muy pequeña y porque últimamente todavía estoy más viciada a su música, es ojalá algún día poder colaborar con Leiva. Me encanta como compositor, me encanta como artista, me encanta su trayectoria y bueno, pues si algún día ocurre sería un honor. Hola, Leiva, dejo mi petición de me encantaría conocerte, me encantaría escribir contigo, soy muy fan tuyo. En el último disco sí que fueron grandes protagonistas, en el que voy a sacar ahora sí que hemos intentado centrarnos más en mi proyecto, pero las colaboraciones de mi concierto en el balcón, la verdad es que fueron preciosas porque obviamente surgieron de una forma orgánica, pero a la vez también buscando dar más visibilidad a mi proyecto porque yo estaba empezando y que artistas tan grandes, tan buenos, tan compositores, músicos, se fijasen en mi proyecto cuando todavía estaba emergiendo, para mí fue un orgullo y fue un claro signo de que lo que estábamos haciendo estaba bien hecho, porque no se hubiesen sumado a cualquier cosa porque sí, sino porque realmente vieron algo especial en el proyecto y yo tuve la oportunidad no solamente de cantar con ellos, sino de aprender de ellos, de cómo gestionan sus carreras, de cómo componen, de cómo crean y eso es algo que a día de hoy también lo estoy arrastrando. Hola, Starlight Occident, estoy muy emocionada de estar aquí esta noche por primera o segunda vez, me da igual, espero que sea la primera de muchísimas y lo voy a dar todo en el escenario. Buenas noches, Starlight. ¿Cómo estáis? Deciros que estoy tremendamente emocionada. Gracias a Starlight por dejarme estar aquí encima. Ya me mantengo solita y bien. Ya no me sale la fiesta, ya no me aguitan el plan. Porque bailar y seguir saltar debería de ser un derecho constitucional. Ya no me sale la fiesta, ya no me quedo esperando un mensaje que si no llega no llego y bien no me quiera verlo. Esa es la guerra. Una chica revocada, quien enreda las ideas, me clavaste las tijeras, mis razones aún me sangran. Pero ya no bebe igual, ya no se canta, ya no me van a amar. Y he sentado a la cabeza, milagro mal, chica por mal. Y ya no se canta, milagro mal, chica por mal. Y ya no se canta, milagro mal, chica por mal. Y ya no se canta, milagro mal, chica por mal. Gracias por ver el video.